Lo del realismo, como ya dijiste la semana pasada, es algo falso en algunos aspectos, ya que a fin de cuentas estamos vivos. Y ojo, queda de lujo como postureo. ¿Pero qué te crees? ¿Que a mí me hace gracia calcular la caída de la bala y todas esas cosas cuando tengo que preocuparme por mi vida? Hola a todos una vez más. Hoy estoy aquí con el sargento no sé qué, de la división no sé cuánto, que nos va a enseñar unos principios bastante básicos, porque sé que todos los que venís a ver este vídeo pues soléis jugar a shooters, ¿no? Que si el Doom, que si el Call of Duty, que si el FIFA. Y bueno, pues jugáis con personajes que saben disparar, pero ¿por qué saben disparar exactamente? Eso no nos lo explica nadie, no han tenido ningún aprendizaje. Son juegos completamente tontificados, simplificados, para que tú cojas y no tengas que aprender lo más mínimo. Y entonces voy a dar un poquito una lección de lo que es pues el realismo, el realismo intrínseco. El cómo se llega a las cosas de cara a, bueno, como veréis pues estamos aquí y hay pues una pizarra y tal con textos y post-its y todo. O sea, está... aquí se ve que hay dinero. Y bueno, tenemos... ya no solo es el Ironsight y la mira del arma, es que tenemos un cuello retráctil, que son características que aprendes cuando entrenas, claro. Esto ya es muy avanzado. Como veis aquí lo que más importa es saber cambiar el target. ¿Ves? Así muy rápido, pum, 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 me dan los pasos rápidos. Que no hay que parar ni un solo momento, hay que ser muy rápido. Yo tengo bastante habilidad con esto. Yo, pues a mí en Rusia me llamaban Pistoler Salvaslip y la verdad es que, bueno, lo domino muchísimo y muy bien. Y esto es lo importante en un shooter. No puede ser que apuntes a un sitio y ya está. Tienes que... tienes que tener así un poquito el toque. El... 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 este... el... el... es la... la capacidad. ¿Qué mierda más rara, no? ¿A dónde quiere llegar este tarao de los cojones hoy? Vamos a ver, esto es muy sencillo de explicar. ¿Qué es exactamente un simulador? ¿Y para qué necesitamos simuladores? Porque para simular hay que tener la capacidad de simulación plena y absoluta. Y a día de hoy el hardware que nos encontramos dentro de los ordenadores, ¿eh? No sirve para hacer nada de eso. Y dirás tú, dentro de mi ordenador no hay ninguna universidad. Mira, yo pronuncio como me salga a mí de... bueno. No... no pueden ocurrir todas las cosas que ocurren en la realidad. ¿No? Entonces, a fin de cuentas, ¿cuál es el concepto de uno de esos juegos? Evitar que te maten menos. No obstante, vas a poder jugar todas las veces que quieras. Y a fin de cuentas, pues voy a poner una diapositiva. Esto es Sonic 1, de los años 90. El juego consiste en que si tú tocas pinchos, si tú te caes en unos pinchos, te mueres también. Lo que pasa es que Sonic tiene unas aficiones muy raras de robar a joyeros y esas mierdas. Y entonces, pues él, antes de morir del todo, tiene que perder todos los anillos. Que está basado en una frase hecha que a mí no se me caen los anillos por hacer esto. Pues a él sí. Y cuando se pincha, primero pierde eso, que es como su sangre. Y cuando se queda sin sangre, que son sus anillos, las pincha totalmente. Y también tiene más cosas que lo pueden matar. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay realmente? Porque esto es un simulador de un mundo imaginario en el que un erizo azul roba cosas y se mata con pinchos. Y el otro es un simulador de un soldado que hace cosas de soldado. Y los soldados también pueden morir. No obstante, lo está haciendo el personaje. Por lo tanto, tú no estás simulando nada. Porque disparándonos en ese juego, ¿acaso vas a aprender a disparar? O sea, tú en el Sonic aprendes a agacharte sobre ti mismo y... Bueno, mucha gente lo habrá intentado, ¿no? Pero es para girar muy rápido. Pues ya está. Es el concepto lo que está mal. Supervivencia es algo dicho muy abulto. Son juegos que consisten en que no los maten. Pero prácticamente como pasa en todos los demás. Pero metemos elementos incómodos e innecesarios. Cuando se desobra las horas que yo necesito para poder estar sin agua. Que más que horas son días. Bienvenidos soldado Arma 3. Nuestra misión de hoy va a ser la siguiente. Sobrevivir. Estamos en un combate de larga escala. Pero ante todo, lo más importante es el mapa. En el mapa pues tenemos conceptos como los que no tenemos ni puta idea. Tales como la topografía. Que son estas barras. Yo luego ir por ahí y no veo barras por ningún lado. Pero bueno. El caso es que parece que... Vamos a empezar aquí. Nos tenemos que mover aquí. Y matar gente aquí. Y para ello pues hay que usar la cabeza, chicos. Ha empezado el tiroteo. La parte más complicada. Lo importante son los primeros momentos. Y la visión es simple. Y es que en los primeros momentos es donde más bajas hay. Por el desconcierto de no tener identificado el enemigo. Así que sea un buen soldado y escóndete en cualquier lado. Hasta que el resto de peringados te digan dónde están. Y hasta que sepas, mientras que alguno de ellos te hace de Diana, dónde están estos cabrones. Claro, aquí podemos aprender hasta a conducir un camión. O sea, tenemos el mapa y miramos a dónde tenemos que llevar esto. Y podemos aprender lo que queramos. Quiero decir, seguro que el juego este tiene hasta seducción elite. O sea, yo voy a aprender de e-game con esto. Vamos a ver... He encajado el camión. No... A ver, ¿por qué no gira y la marcha atrás? Bueno, es un simulador de mis cojones. Porque los demás no están haciendo absolutamente nada. O sea... No sé. No sé. Yo soy de esos tres y veo un camión ahí atascado y digo... Pues no sé, voy a echar un vistazo. No, no, no. Es el problema de los simuladores. ¿Y a dónde va ese? Ayúdame. Ponte a un lado y dile. Venga, dale, dale, dale. Cuidado con la columna. Qué estupidez más grande, por favor. ¿Qué haces? All right, take the dirt road out of the camp. Ah, ¿qué? Se ha subido a mi... Ah, toma por culo. No es el hecho de morir y volver a empezar. Eso pasa en todos los juegos con respawn. El tema es que aquí tienes que volver a empezar de cero, sin equipos, ni armas, ni nada. Y encima, pues, te viene ese hijo de puta, ese ruso cabrón. El cual te dijo, ah, no, soy buen amigo, friendly, friendly. Pero te revienta y encima se quedan todas tus cosas. Pero, al final, por mucho que intentes ir de buenas, tarde o temprano, tú serás ese ruso, ya que detrás de la pantalla estamos seguros y perdemos esa cuarta pared y ese miedo a morir. Qué coñazo conducir por despeñaperro sin música, en verdad. Bueno, vamos a ver, tengo que conducir a unos 400 metros ahí, a ojímetro. Bueno, no es a ojímetro porque no dice el juego, pero así queda más profesional. Y, pues bueno, lo que es la experiencia de conducción, pues no sé yo si está muy bien hecha o mal hecha, porque igual, igual no es tan buen simulador como crees. Pero vamos, que esto va de, pues, de coger y, hostia, como deslumbre al sol. Vamos a ver hasta dónde tengo que llegar, qué tengo que hacer exactamente. Hostia, que hay gente. Frena, 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 frena. Es otra forma válida de frenar, supongo. Matar a un señor y que te maten a ti porque así se detiene por completo el vehículo, por cese de actividad, supongo, claro. ¿Queréis una protip muy realista para el título? ¿Te sientes rodeado? ¿Crees que te van a atacar? Solo coge cualquier arma de melee que tengas, cualquier arma de daño y apunta a una pared. Emitirás disparos que se escucharán en zonas bastante cercanas y quizás pensando que tengas un arma Si el otro no tiene mucho equipo, seguramente huya. Es realismo. Pero vamos a ver, ¿qué realismo es ese? ¿Quién va a confundir un golpe con un disparo? Vamos a dejarnos de gilipolleces y vamos a sacar a los putos tanques a la calle ya, ¿eh? Hostia, pues va a ser verdad. A ver, actividades peligrosas, dañinas. Dos veintitrés, yo claramente he escuchado, ha disparado varias veces, o sea, no sé, vaya locura más grande. Ala, mi primera hora buena del día. Una vez, llegó un señor, presuntamente también ruso, seguramente, y el cual, pues, con un hacha iba corriendo, gritando cosas muy absurdas. Mientras que yo, pues, me puse mis antiguos G35 con una voz de demonio y perseguí a aquel malhechor, diciendo los mismos improperios que él como un parguela. Y ese es el problema. Al final te cruzas con tanta gente que no se toma en serio el juego que deja de ser un simulador, pierde la gracia, no hay ninguna emoción de que te vaya a pasar absolutamente nada, y eso es lo que lo rompe por completo. Y es que si nos ponemos así, todos los juegos serían simuladores. Final Fantasy XIII de preguntar dónde está el baño, al fondo a la derecha. Call of Duty de niño de 12 años que afirma haber mantenido relaciones sexuales con tu madre. Y League of Legends de cómo tirar 40 minutos a la puta basura. Por si sabes disparar en la vida real, quería aclarar que era todo broma y que respeto los juegos aburridos.